Generación del documento de pruebas La empresa manufacturera debe realizar pruebas de funcionamiento en todas las PCB. Para ello, debes darles un documento en el que indiques cómo realizar las pruebas. El documento debe contener título, nombre del proyecto, versión del proyecto, nombre de la empresa, solicitante, fecha. Después, ordena las pruebas que desea realizar a la PCB por aparición. Verificación de Voltajes de alimentación a la PCB Voltajes de alimentación a chips Encendido o apagado de luces o LED Funcionamiento de sensores Apertura o cierre de relevadores Encendido de displays Funcionamiento final Para cada verificación, debes indicar cómo hacerla. Por ejemplo, conectar la PCB a una fuente de 36 watts Medir el voltaje en los pines 4 y 8 del circuito integrado El valor aproximado de voltaje debe ser de 5 volts Para que no haya errores en la realización de las pruebas, apóyate de imágenes de la PCB en 3D En la barra de herramientas, da clic en 3D Visualizer Da clic izquierdo para moverte por la PCB con el mouse Deja presionado el clic izquierdo para rotar el modelo 3D Con el scroll del mouse, puedes acercar o alejar la imagen Con un clic derecho, puedes salir del modo de manipulación Imprime pantalla y guarda la imagen con algún software dedicado En caso de que las pruebas no salgan bien Verifique el funcionamiento en el prototipo Revisa que en el BOM cada componente tenga la misma nomenclatura de la PCB en el prototipo Pregunta al equipo de pruebas en qué componente está el problema Pide que revisen todos los valores de resistencia, capacitores y bobinas conectados al componente Si aún no se ha arreglado el problema, pide que cambien el componente y vuelvan a ejecutar las pruebas Cotización de servicios de manufactura de PCB Lo primero que debes hacer para una cotización es seleccionar al menos 5 empresas de manufactura Y envíales un correo electrónico con lo que necesitas Solicita una cotización de tu proyecto en el cuerpo del correo con los siguientes datos Número de capas Espesor del cobre en onzas Color de máscara antisoldante Rotulado de componentes Color del rotulado de componentes Solicita pruebas funcionales Da una breve descripción de lo que hará tu PCB Indica si deseas una cotización solo de manufactura de PCB o también compra de componentes y ensamble de componentes Despídete cordialmente Adjunta en el correo los archivos Gerber, BOM y documento de pruebas Es conveniente que indiques que te hagan la cotización para diferentes cantidades de PCB Por ejemplo, una, cinco, diez, veinte o cincuenta Pruebas de continuidad en PCB Las pruebas de continuidad son útiles para determinar la existencia de cortocircuito y de pistas abiertas en la PCB Con los cables conectados a las entradas del multímetro Gira la perilla a la opción de continuidad La cual está indicada con el símbolo de una bocina o un diodo Junta las puntas de los cables Escucharás un sonido como indicación de continuidad Esto es, que el circuito interno del multímetro está cerrado y se presenta flujo de corriente eléctrica También verás que en la pantalla aparece el número cero o un valor cercano Existe un cortocircuito en la PCB cuando dos o más pistas que no deberían estar unidas presentan continuidad Esto ocurre por errores de manufactura cuando las pistas se diseñaron demasiado cercanas entre sí Para asegurarte de que no sea el caso Verifica que la PCB no esté energizada Coloca la punta del cable negro sobre una de las pistas Preferentemente sobre el pad, para que tengas una mayor área de contacto Coloca la punta del cable rojo sobre el pad de una de las pistas cercanas Con la cual sospeches que podría existir un cortocircuito Si el multímetro indica continuidad, el cortocircuito está presente Realiza esta prueba en cada par de pistas de tu PCB En algunas ocasiones, se pueden presentar segmentos de pistas faltantes Debido a que el diseño de la PCB no fue transferido de manera correcta sobre la superficie de la tarjeta Para revisar que no se presente este error Verifica nuevamente que la PCB no esté energizada Coloca la punta del cable negro sobre uno de los pads de una pista Coloca el cable rojo sobre el siguiente pad de la misma pista Repite este procedimiento para cada pista de la PCB Si el multímetro no indica continuidad, significa que tu pista está abierta En este caso, aparecerá el número 1 en pantalla Realizar las pruebas de continuidad te permitirá detectar errores Los cuales puedes corregir antes de soldar los componentes ahorrando costos para tu proyecto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.